...el reporteño mañana por Fox. Tiro libre que hará Cleber. Allí está Cleber Santana. Buzzi se va. Devuelve la pelota Paulo Díaz. Caramelo. Allí va Lucas Gómez. Sale Torrico, falta de ataque. Tiro libre para San Lorenzo. Va a sacar esa pelota Sebastián Torrico. Antes el cambio. Lo mandan a la línea de fondo los jugadores para que haga el tiro libre. Y no en el borde del área. Claro, están todos enojados aquí en el banco de Chapecoense. Le gritan en línea. Ya está Ávila en cancha. Va a sacar la pelota Torrico. El pelotazo largo para Ávila. Josimar. Bruno Rangel. Ortigosa. Chirruti. Blanco. Cleber para atrás. Blandi. No pudo pasar la pelota de Ávila. Chirruti. Ortigosa. Vuelve a picarla. Viene Blanco. Atención. Neto. Tiro de esquina para San Lorenzo. Mira Navarro lo dice. Torrico anda a cabecear. Y. Ortigosa dice. ¿Dónde va? Quédate ahí. Bueno. Señoras y señores. Se animaba Torrico al área. Ortigosa lo frenó. Se va a adelantar Cauterucho. Hay córner. Viene el centro de Cauterucho. La pelota de Díaz que no puede ser. La busca Ortigosa. Sale Danilo. Va a sacar Danilo. 47 minutos. Se encienden los teléfonos. Los flashes. De la gente aquí. En todas las cabeceras. Saca Danilo. Anceleri. Sigue picando mi pregunta del primer tiempo Juan Carlos. Por más que me dé la explicación que me dé. 47 y medio. Dener. Allí. La pelota entró y salió. Es para San Lorenzo. Va a faltar un minuto. La evaluación del partido de San Lorenzo es un partido correcto. Lo que pasa es que había una necesidad. Había un resultado de ida. A ver Ávila. Está mal parado ya Pecoense. Ávila que no se apuró. El árbitro cobra falta de atrás. Tiro libre para San Lorenzo. Y ahora sí Torrico. Ahora sí vaya. Vaya, vaya. Vayan todos ahora. Ya está. Anda. Torrico no va. Es la última. Ortigosa se queda por las dudas. Señoras y señores. Va San Lorenzo. Se va a adelantar Cauterucho. Buscando el milagro San Lorenzo aquí en Brasil. Cauterucho con el centro. Quedó Bollón. Y está. Salvó Danilo. Creo que Anceleri se lo perdió. Creo que Anceleri se lo perdió. Colochini que le da. Salva Neto. En el revoleo me parece que fue Anceleri que se acaba de perder. La clasificación. No se puede creer. La encontró el arquero. Sí, Anceleri. No se puede creer. Y ya Pecoense va a la final. Todavía no termina. Pero va a ir a la final. Es increíble lo que acaba de perderse Marcos Anceleri. Cuando va a terminar el partido. En cuanto saque, terminó el partido. Señoras y señores. Lo tuvo Anceleri. Quien fue el mejor de San Lorenzo. Danilo la encontró. Lo van a abrazar como si hubiese atapado el penal de la definición. Porque es cierto, en definitiva, el arquero encontró la pelota que era de clasificación para San Lorenzo. Allí van todos con Danilo. Increíble lo que tuvo el conjunto argentino. En la pelota, en la jugada, en la instancia soñada, en la última. Ahora el arquero con sus reflejos, con sus recursos, con el pie en atajada de Humboldt, tal vez. Porque fue poco ortodoxa, pero muy efectiva. En definitiva, es un premio. Hay mucha ilusión, hay mucha alegría. Acá hay un inmenso fervor en la gente. Que interpreta que un equipo como Chapecoense, humilde, con poca historia, le ha ganado a Junio, le ha ganado a Independiente. Le ha ganado a San Lorenzo. O sea, no estamos hablando de cualquier equipo y de una casualidad. Tiene argumentos defensivos en presión, en sostener el resultado, en aguantar paradas bravísimas. En jugar contra equipos superiores. Y saber competir en esa inferioridad. Con jugadores que no tienen renombre. Y que de lo poco hace mucho. Y que le ha bastado un gol de visitante y un orden defensivo. Y la aplicación para ganar y para ir superando etapas.